Hay alerta por el aumento del cauce del río, pues en la madrugada de hoy 25 de febrero se presentó una creciente que se evidenció en la zona urbana de Tuluá. Desde la unidad de gestión del riesgo en la mañana de hoy, realizaron la visita a los sitios más afectados. Debido a las fuertes lluvias del día de ayer en la tarde en la zona alta del municipio, se presentó una creciente súbita en nuestro río Tuluá, en el cual cinco viviendas fueron afectadas en el sector conocido como invasión brisas del valle. En este momento se está haciendo el consolidado por parte de la Defensa Civil Junta Centro del Valle para determinar tipos de afectaciones a estas familias. El afluente en la mañana de hoy ya ha disminuido su cauce. Actualmente, desde la unidad de gestión del riesgo, se continúa el monitoreo en varios ramos del río Tuluá para alertar sobre algún aumento del cauce. Es de aclarar que esta es una zona de asentamiento subnormal, que desde hace días hemos venido informando que se encuentran en zona de alto riesgo de amenaza por inundación y que cada que el río aumenta su nivel están expuestos frente a este riesgo en el sector. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.